¡Los Collazo! Sí, es que todavía no está. Ok, yo llamo luego. Llamo luego, sí. Ok, gracias. Baby. Ya llegué. Dejé el bulto allá, abajito en casa de mamá. ¡Hola! ¡Negrita! Ya llegué del trabajo. ¡Qué rico, qué rico! ¡Qué rico! Verdad, negrita. Mira, estoy trabajando en una campaña nueva de publicidad. Quiero que escuches para que... Dale, dale, dale. ¿Ok? De zapatos, mira. De zapatos, ok. Ok, tú sé que estoy trabajando con la zapatería Alonso, haciéndole la campaña y todo esto, ¿verdad? Entonces, mira a ver si te gusta esto, escucha. Vamos a ver, ok. Zapatería Alonso. Lleva tu zapato viejo, que Alonso te lo deja nuevo. Vamos por ahí, ¿verdad? Ok. Entonces, tú llegas descalzo, que Alonso te calza. Entonces, iría con el jingle, porque no queda así soso, diría. Ok, ¿cómo diría el jingle? Si llegas descalzo a tu casa, Alonso, a ti te calza. Vas por ahí. Vamos ahí. Sí. Hay que mejorarlo un poquito, pero me gusta, ¿sí? Sí, vas por ahí, vas por ahí. Mira, yo me voy a dar un bañito, ¿ok? Ok, ok. Entonces, vemos, Puerto Rico gana. Bello, pues aquí. Como siempre. Aquí te estoy esperando, mi amor, dale, dale. Yo creo que es el tuyo. No, no, es el mío. No, sí, debe ser el tuyo. El mío no es. Ah, mira. Es el tuyo, es el tuyo. Ah, sí, pero creo que es equivocado. Debe ser equivocado. Bueno, no sé, cógelo. No, lo que pasa es que tú sabes que ahora llaman de otros países, pestafarte, eso debe ser eso. Pero cógelo, cógelo. No, no, pero si desde acá se ve que es para, para. Mira, no, es que. ¿Hello? Millie. Millie. ¿Qué yo te dije a ti de estar pidiendo paquetes por Amazon? Bueno, pero solo fue un paquetito. ¿Un paquetito? Sí, solo fue un paquetito. La otra vez fueron cuatro paquetes. No, 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 no. Lo que pasa es que ya esos estaban pedidos. Ajá, esos estaban pedidos. ¿Y este paquete? Bueno, lo que pasa es que había, mi amor, es que había muchos descuentos en unos panties bellos. Vamos, panties bellos. Unos panties de victoria de esos. ¿Para qué tanto panties? Bueno. ¿Para qué tanto panties? Tú sabes que tú me lo prometiste. Tú me lo prometiste. Y nosotros tenemos que ahorrar para mudarnos de aquí, comprar la casa que queremos. Sí, es verdad, porque yo no puedo seguir viviendo más aquí arriba encima de tu mamá, Dios mío. Oye, tú me lo prometiste, chica. Está bien, mi amor, pero mira, ¿sabes qué? Promesa de Girl Scout, ya. Ese fue el último. Además, o sea, que quiere decir que no he roto la promesa. Que no he roto la promesa. Que llegó esto a casa. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Tienes algo aquí, baby? ¿Qué pasó? ¿Qué tengo aquí? ¿Qué llegó? No, nada. ¿El qué? ¿Qué llegó? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué llegó? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Quién? Tato. Ayer. Oye, tú te ves lo más bien. Gracias, vecina. Sí, 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 sí. Yo escuché que llegó esto a casa. No, no, no. ¿Que llegó esto a casa? Yo lo vi aquí. Sí, la carta. La carta. La carta. La carta, sí, llegó la carta. Que a veces llega por equivocación a pesar de Mirna, no sé por qué. Exacto. ¿Y tú estás? ¿Dónde está la carta? La carta está aquí. ¿Dónde? Aquí está, en el pantalón. Ese pantalón no tiene bolsillos. No, es que tú sabes que nosotras las mujeres tenemos bolsillos por todos lados. Exacto, exacto. Aunque el bolsillo de Meli es más grande que el mío. En el mío cabe una carta, en el de ella cabe el correo de los carteros. Sí, gracias. Mira. Gracias. Encontré este paquete tirado allá afuera. ¿Es para Meli? No, eso debe estar incorrecto, doña Ramona, no creo. No, mira, si es para Meli. Si ahí lo dice, mira completo el nombre de ella. Mira, Melisa A. Maldonado. Oye, nunca te he preguntado de qué es la A. La A de antoja. A ella como que el Melisa como que no le va por adelante. Oye, Tato, cuando repartieron se lo llevó todo, ¿ah? Está bien. No, 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 no me cambien el tema, no me cambien el tema. Ah, esta cajita, ¿ah? ¿De quién es esto? ¿Ah? ¿Qué es esto? No, eso debe ser una promoción, un regalito. Debe ser un regalito. Ningún regalo, no. Esa, mira, son las señas que tiene esa del mamá son ese. ¿De qué? Del mamá son esas. Y esta caja grande, lo que hay adentro debe estar bien caro. ¿Tú sabes que yo leí en Facebook que la gente que pide paquetes es más feliz? Pues Meli es la mujer más feliz del mundo, pero que mucho paquete. ¿Ah, sí? Ay, yo no puedo. Ah, sí, o sea que tú te vas a ir recibiendo paquetes. Eso es mentira. ¿Ah? Eso es mentira. Eso es todo el día. Eso es todo el día. Paquetes vienen y paquetes van. Los dejan abajo a veces. Sí, mira. Hay veces que llegan dos y tres veces al día paquetes, ¿ok? Yo he contado ocho. ¿Ocho paquetes? Sí. Mira, ¿tú ves por qué nos tenemos que mudar de aquí, mi amor? ¿Tú ves por qué yo no puedo seguir viviendo aquí? ¿Tú ves eso? Eso que dice tu mamá es mentira. ¿Tú le vas a creer a ella? ¿Qué? Es mentira. Mira si alguno los esconde en el baúl del carro, porque yo lo he visto por la ventana. Y otros los ponen en el clóset. ¿Qué? ¿En el clóset? Pero ¿y cómo usted sabe que hay en mi clóset? Bueno, porque sin querer entré al clóset, entré al clóset. Y déjame decirte qué desorganizado tú tienes en ese clóset. Yo no puedo creer esto. Mira, nena. Es que tienes que organizar los... Mira, las camisas van con las camisas. Los pantalones van aparte. Y los zapatos todos caigados allí. Entonces, hay un confort. Y debajo de esa confort, ahí están los paquetes. ¿Vente? ¿Qué? Pero tú tienes paquetes en el clóset también. O sea, que usted está entrando sin mi permiso. Esta es mi casa. ¿Este es mi... ¿Cómo qué es eso? ¿No puedo creer esto? Mira, en la nevera, habría nevera. Y la lasaña que comes el lado, ¿viste? Ya, si te la dejas pasar... De hecho, eso acaba caminar solo en la nevera, ¿viste? Sí, sí. Yo le quedé un presentado de un bochichero. Y dije, ¿qué tú haces pendita en la nevera? Esa cerveza, déjame la cerveza, esa cerveza envía. Bueno, cuando olvida de ver, así va a caer. La rescate aquí. La rescate aquí. Mira, Meli. Me llegó mi paquete. ¿Es un tenis? ¿Cómo es? Espera, espera un momento. ¿Cómo que...? ¿Cómo que los tenis? ¿Cómo que los tenis? ¿Cómo que te llegaron los tenis? Bueno, lo que pasa es... No te agite, el kit. Lo que pasa es que como Meli tiene una cuenta Prime, pues la pedimos con Meli. Y que tú tienes una cuenta Prime. Sí, yo soy Prime. ¿Ah, sí? Ajá. Me mentiste. ¡Qué vergüenza! Pero solo fue un paquetito. Y además, tú sabes que a mí me gusta comprar, pero estamos ahorrando. Y además yo leí por Facebook que los matrimonios que piden por internet son más felices y Facebook no miente. Así claro está. Pues debe ser feliz, feliz, feliz. Porque con tantos paquetes, ella sigue... O sea, tú sigues pidiendo paquetes, entonces. Bueno, pero solo fue un paquetito, Tato. Un paquetito. Un paquetito, Mayay. No, no fue. Mira, más los que tiene en el baúl del carro y los que tiene en el clóset. Y yo conté ocho esta semana. Kit, Kit, tranquilo. Esto es como los cuernos. Uno es el último en enterarse. ¿Entiendes? Ahora, de ahora, pone su grupo al carro, ¿sabes? Pero yo leí en Facebook que todas las parejas tienen secretos y que eso es saludable. ¿Tú tienes secretos? Un poquito. ¡Ay, yo soy un Joji Navarro! Debe tener muchos secretos con esa carita de pistolita sin inscribir. Tú ahorrando y ella gastando. Mamma mía. ¡Qué vergüenza! Además, mira, esa caja es de Mirna. ¿De quién? ¿De quién es esta caja? ¡Mirna! ¡Es mi caja! Déjame ver lo que hay en esa caja. ¿No está bien? ¿Esa caja de quién es? No, pero es que mira. Es nada porque son cosas personales. ¿Lo puedes ver desde ahí? Sí, no, yo veo de acá. ¿Verdad que dice Mirna? No, no dice Mirna. Es que al revés Mirna es Melisa. Mira, mira, desde allá. Sí, sí, yo la veo de acá. Yo la veo de acá. Sí, yo la veo de acá. Meli, ya está bueno. ¿Ok? Ya está bueno. Aquí están los panties. Los panties que tú usas. Estos son los panties que tú usas. Esa caja es tuya. Sí, porque los de Mirna son como pampes. Son así, tienes aburtejitos. Sí, porque son más cómodos. Mira, está bien, ¿ok? Ah, ¿viste? Voy a hablar, voy a hablar, lo voy a soltar. Ay, Meli, la verdad que era libre para tus likes. Me voy a soltar, de verdad. ¿Ok? Es cierto que yo recibo todos esos paquetes. Es verdad, son míos. Pero no todo lo que yo compro es para mí. Porque esa ropa que tú tienes es de ahí. El celular de Mirna es de ahí. Los tenis de Cheo son de ahí. Y la bata que tiene tu mamá es de ahí. Tírame, me voy a quitar. No, 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 no. No te da como que se la destruye en el pancho, ¿no? No te da como que te la vas a quitar, mami. Mami, te la vas a quitar. No te la vas a quitar. ¡Se acabó! ¡Se acabó esta cuestión! ¡Vamos, vamos a su casa! ¡Mami, baja! ¡Ya se acabó! Mira, ¿qué hago con esta caja? ¡Esa caja! Pero es que no me gusta. ¡Esto para ti no me gusta! ¡No me gustan los pantos! Los kilos, los tenis, me los huevos. Ya está bueno, ya, este, presentado. Mami, ya, ya. ¡Pasquetera! Te bajé no a la aquí, chica. De ahí. Más rato ya he pasado. Mira, nene. Tú sabes que abajo tu cuarto está listo. Mami. ¡Qué vergüenza! Baby. Tatito. Ven acá. Ven acá. Mira. ¿Y ese paquetito? Si quieres el paquetito, pídelo por Amazon. ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá!